Hola, ¿qué tal? He vuelto. He estado por ahí, recorriendo el mundo, criando a mis dos hijos, sacándoles adelante. Y como eso es lo que he estado haciendo, es el focus que tenemos hoy por delante. Hoy vamos a hablar de padres jóvenes. ¿Cómo se llega a algo para lo que nadie está preparado? ¿De qué manera son los primeros pasitos que se dan en este maravilloso y esperemos, todos los que estamos aquí, largo viaje que tenemos por delante de la paternidad? Algo que, como bien he dicho, no te explica nadie y pues hay que aprender como buenamente se puede. Estoy rodeado de padres jóvenes, efectivamente, como el propio nombre indica. Y sin más dilación voy a darles paso para que ellos se presenten. Bueno, me digan su nombre y empiecen un poquito nombre, edad y ocupación. Caballero. Rompo el hielo. ¿Qué tal? Soy Cristian, tengo 27 años, tengo un peque de cuatro meses. La verdad que esto surgió un poquito más de manera improvisada, pero la verdad que encantado de poder aquí contar mi experiencia. Bueno, de la poquita que me queda y lo mucho que falta por recorrer, la verdad. Caballero. Yo soy Juanjo, ya lo sabéis. Tuve un niño con 20 años, Juanjito. Tiene 14, es un revolera, pero es mi mayor inversión. Y nada, bueno, ahora hablaremos. Ahora hablaremos, ahora hablaremos. Lo he entendido, lo he entendido. También tenemos en el Zoom. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Preséntense, caballeros. Buenas, ¿qué tal? Nada, yo soy Jorge, soy técnico informático y tengo 23 años. Y como Cristian, a mí también me pilló de improviso. Pero bueno, aquí estamos, en la pelea. Y también tenemos en el Zoom. Ahí está, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, yo soy León Velázquez, tengo 29 años y soy director de fotografía. Soy padre desde hace dos meses, así que estoy ahora en pleno proceso, en pleno viaje. De crecimiento, tanto mío como del pequeñajo. Empezando, sí, sí. A ver qué tal las historias de hoy. A ver qué tal, joder, sí, sí. Hoy vas a salir de aquí con un máster, prácticamente. Volvemos para aquí, para la mesa. Señor. Bueno, yo soy Jaime, tengo 24 años. Soy padre de dos niños. Bueno, el niño se llama Isaac, la niña se llama Ariana. Soy operario de una línea de producción de fibra óptica. Y bueno, mis hijos tienen seis años, van a cumplir, y cinco. Yo he sido padre con 18 años, muy joven. Muy joven, sí, sí. Y yo soy Pedro, que trabajo en la tele, en 13, y en la radio, en COPE, 27 años, y una niña, Lola, de cuatro meses. O sea, que también estamos ahí a la par, Cristian y yo, compartiendo relatos. Compartiendo momentos, compartiendo biberones, caca. Recién terminado, por lo menos yo, la baja por paternidad, hace unas semanas. Yo igual, yo igual, prácticamente, sí. Pues mira, vamos a empezar, si os parece, con esto, que yo creo que es un tema bastante guay. La baja de paternidad, ¿cómo lo llevas tú? Que ahora que lo has comentado. Pues ahora, la movida que cambia, es que vas a trabajar, sin dormir. Antes no dormías, pero no tenías que ir a trabajar. Entonces, lo notas en el sueño, desde que hemos empezado a grabar, he bostezado unas cuatro o cinco veces, he calculado. Creo que esa debería ser la pregunta, nada más de empezar, ¿cuánto has dormido hoy? Y sobre todo, yo creo que para Franco, con dos meses, madre mía, debería ser ya brutal. Pero se me ha hecho corta, no sé si a ti te ha pasado lo mismo. Estábamos a finales de año, de año 2021, que a lo mejor la alargaban a seis meses, al final le dieron ayuda a los jóvenes con el alquiler y nos quedamos nosotros fastidiados. Cuatro meses solo de baja. Se me ha hecho muy corta. No sé cómo estabais el resto con las bajas. Claro, como por ejemplo, para que, por emparejar, por emparejar críos en cuanto a edades, tú es más en la misma situación, más o menos. Igual, o sea, no lo he dicho antes, pero yo soy freelance, entonces, dio la casualidad justamente que, también es cierto que mi peque se retrasó un poquito, ¿no? Teníamos una fecha igual para el día 13, que es cuando nací el tuyo, lo que habíamos comentado antes, y se adelantó un poco, se retrasó un poquito más al 19. Y algo que, a lo mejor, yo no dejé constancia, sobre todo para algunos clientes, es que voy a ser padre. Y cinco días más tarde me llaman, oye, que necesitamos para un curro, tal, oye, pues lo siento, no voy a poder ir, o sea, no voy a poder realizar el trabajo. Y da la casualidad que, bueno, también es cierto, lo he podido compaginar con otros trabajos, entonces, más o menos he podido obtener la paternidad como tal, y a la vez también compaginarlo con, a lo que me dedico yo. Y lo que tú dices, o sea, es que, volando, volando, y prácticamente hace diez días, es cuando ya se me ha acabado, y ya retomando todo un poquito más el hábito, sobre todo más, ¿cómo decirte? El conseguir un poquito, sí, es un hábito más diario, el poder conseguir ya los horarios, también el compenetrarlos y compaginártelos con tu pareja, es cierto que en mi caso, por ejemplo, mi pareja que trabaja en sanidad, se lo han alargado un poquito más, entonces tenemos ese bonus, por así decirlo, que está dentro de un mes, también compaginando las vacaciones, etcétera, no sé qué, pues lo ha podido alargar un poquito más. Entonces, por el momento va bien, va bien la cosa, pero vamos. Sí, que podrían poner un poquito más. Que podrían poner un poquito más. Es cuando te enteras, que por ejemplo, en Finlandia tiene un año, creo que en Bielorrusia son tres y entonces te vas mosqueando tres años y cuatro meses. Ya va molestando. ¿Qué ha pasado? Juanjo, el tuyo que ya prácticamente te está cotizando. Yo es que cuando fui padre, era millonario en tiempo, porque ya sabes que los actores ocurran mucho, ocurran poco, entonces yo siempre lo que he tenido que hemos sido un pack. Sí. Siempre he pensado que para poder mantener la relación era imprescindible llevarme a Vero y al niño, siempre conmigo a todos los lados. Entonces el trabajo de Vero era cuidar del niño y esperarme en casa, pues para cuando yo llegara de rodar, estar feliz de tener a mi familia allí en el apartamento, en el hotel donde fuera. Y yo estaba rodando y tenía a Vero dando el biberón ahí en la caravana, o sea, yo he sido millonario en tiempo siempre y he criado a mi hijo de principio a fin y a día de hoy, ahora cuando salga de aquí me iré con él a pescar, hemos quedado para ir a pescar y he tenido mucha suerte en esa parte. Claro, o sea, que al final le vas, lo que has dicho, todo el pack, para donde tocara ir, moverte. Siempre hemos estado juntos. Me separé hace un par de años, pero bueno, me llevo muy bien con la madre y todo correcto. Seguimos siendo un pack. Bien, bien. Mi gente del Zoom, Jorge, por ejemplo, tú, ¿cómo lo has llevado esto? ¿Cómo estos primeros pasos? ¿Qué tal? Bueno, pues a mí me costó sobre todo el contárselo a mis padres, a mis más allegados, entonces, mi pareja, evidentemente lo sabía porque estaba embarazada, pero mi entorno más cercano no. ¿Por qué? Pues sobre todo por miedo, entonces, a mí me contratan, vamos, la lié que flipas. A mí me llega una oferta de trabajo a los cinco meses de que mi novia está embarazada, entonces digo, coño, menos mal. se ha fe la vida bastante, bueno, se ha fe. Vamos, que si no llego a tener trabajo no le puedo dar de comer a mi hijo, o sea, me pilló todo muy de imprevisto, pero bueno, que ahora estamos contentísimos todos, mi familia contentísima, vamos, mi madre cuando se enteró me quería matar, pero ahora es la que más está, y bueno, junto a la madre de mi pareja, evidentemente. León, tú en tu caso, recién, 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 todavía estás, se supone, ¿no? Con baja tenemos que estar ahí. Se supone que sí, pero es que los dos somos autónomos, bueno, yo soy freelancer, ella es autónoma, yo tuve, al mes, o sea, el mes pasado ya me puse a rodar, a trabajar como un cabrón, prácticamente, porque si no hay dinero, si no trabajo, no hay dinero en casa, y ella obviamente no iba a trabajar estando con el niño, que ella ya va a comenzar a trabajar con el niño tres meses, también es cierto, pero sí, nosotros vamos a comenzar muy pronto, cosa que ya me molesta bastante, y de hecho, siendo autónoma, a mi pareja estuvo dos meses sin trabajar, pero pagándola con cuatro autónomos, dos meses continuos, palmando pasta, y esto, bueno, nuestra vida es así, lo único, lo compartiremos entre todos, la felicidad de estar con el pequeñajo, y es una alegría que no se puede explicar, tal, pero vamos, que sí, la baja de paternidad para mí ha sido bastante nula, bastante nula. Claro, la parte esa de autónomos, te pregunto, porque lo estabas comentando, a mí es algo que también me pilla cuando yo soy padre, soy autónomo, que básicamente, en ese caso, la baja de paternidad es el Estado te hace así. Ánimo. A funcionar. ¿Cómo está la cosa con ser autónomo, ser freelance y intentar buscarte las habichuelas y que te estén diciendo que bueno? A ver, yo tengo básicamente algo más asentado, o sea, yo trabajo con un deportista de élite, de alto rendimiento, entonces, a raíz de ahí, es cierto que también nos ha pillado en el que él está de baja por una operación. Aún así, básicamente, en la empresa en la que estoy, estoy como externo, entonces, básicamente, tengo como el año garantizado, garantizado, obviamente, hay que dar esos resultados, como siempre, pero a raíz de ahí, ya pues, el conseguir, digamos, esos extras, esos clientes, pues, a no ser que tú los busques tú como puedas, en este caso, pues, gracias a las redes sociales, el tener el contacto del tú a tú, etcétera, o ya viendo, teniendo esa experiencia de haber trabajado antes con ellos, pues bueno, nos mantenemos, nos mantenemos. Sí, porque tienes suerte, justo, que coincides con alguien, que desarrolla también una función muy concreta, y... El problema, el problema no lo veo ahora, a ver, no es un problema en concreto, sino a ver cómo lo llegamos a solucionar o solventar, es el tema de los viajes, principalmente, también, a lo que yo me dedico, pues es cierto que requiere mucho el que esté fuera de España, pues, te puedo decir, una semana, dos semanas, y empalmando, pues, de país en país, o algo parecido, y, o mismamente, pues, vas bien, estás cinco horas, o pasas una noche en España, te vuelves a ir, entonces, a ver, a ver cómo, cómo se desempeña, pero por el momento, vamos, ya tío, en estos últimos cuatro meses, a full con el niño, disfrutando de él, poco dormir, y, y nada, y a ver, a ver cómo, cómo sigues de adelante. Decías antes, Pedro, quizás, notaba cierto celo, a la hora de hablar de Finlandia y Bielorrusia. No, no, celo, o sea, envidia total, pura y dura, hay gente que se va a Andorra, yo me iría a Finlandia, si tienes hijos, o no sé si es Bielorrusia o cual, pues, yo me iría, si tienes pensado tener tres, cuatro críos, amortizas. O sea, te parece, ¿cómo definirías, qué adjetivos les pondrías a la baja de paternidad que tenemos en España? A ver, o sea, con lo de Bielorrusia, a lo mejor ya es cebarse, que es verdad que son tres años, y es como decirle, autónomo así, pues decirle al Estado, hasta luego, le definiría la baja, los dos meses para mí son muy necesarios, los dos primeros meses, porque, sobre todo cuando eres padre primerizo, te pilla a contrapié, no sabes por dónde te sale el niño, por dónde vas a tener que cambiar un pañal, o sea, es una experiencia totalmente nueva para ti, creo que los dos meses de después, ya te vas habituando y vas disfrutando de ese ratico, además que el bebé ya te mira, te fija la mirada. ya deja de ser tan maceta, Entonces, sí que daría otros dos para precisamente empezar, o sea, llegar a un total de seis, empezar a con la otra persona, ver cómo vais a gestionar esa vuelta al trabajo, ese cuidado del niño, porque ahora mismo, el bebé, por lo menos el mío, sigue dependiendo mucho de nuestro cuidado, del de su madre, del mío, entonces, meterle una guardería tan de crío, dárselo, en mi caso, por lo menos, a los abuelos, que tengo, cuento con los cuatro abuelos, y esa suerte que tengo, me parece un poco cebada, entonces, sí que lo dejaría en esos seis meses largos para, no sé, porque creo que es lo normal, lo que te pediría, de hecho, hay una cosa con el tema de la lactancia, que nosotros no podemos darle como tal la lactancia, pero todos los médicos recomiendan que sean seis meses de lactancia. Mínimo, claro. Y entonces dices, bueno, y entonces, ¿por qué son cuatro meses de baja? No, bueno, porque lo repartís, pero claro, repartirte la paternidad, o sea, que mi mujer se coja cuatro meses y luego ya los cuatro meses siguientes, cuando, joder, somos una familia, podríamos hacerlo juntos, no lo sé. Sí, no está muy bien montado, la verdad. No. Hay muchas cosas mal montadas y esa concretamente es una de ellas. Jaime, yo te quería preguntar porque creo que de los que estamos aquí has dicho que fuiste el más joven, fuiste con 18 años, ¿cómo fue el momento? En mi caso fue muy complicado porque como podréis imaginar, en realidad, la madre de los niños se quedó embarazada, ella es más joven que yo, dos años más joven que yo, yo tenía 18 cuando ya nació el niño, es decir, que se quedó embarazada cuando yo tenía prácticamente 17 años, restarle dos, son 15, salió con 15 años prácticamente, ya para 16. Entonces, obviamente, la respuesta de las familias, tanto de la de ella como de la mía, fue muy mala. Se entiende porque, bueno, todavía no es como vosotros que ya teníais algo asentado, un trabajo, una carrera. Sí. El más joven, con 20 años, ya por lo menos tenías algo, ¿sabes? A mí me tuvieron con 17. Tenías, vale, pero tenías un poco de cabeza, ¿no? Pero yo con 18, que todavía estaba en el instituto, me pasó por no hacer caso a mamá y a papá, que no quita que la paternidad sea hermosa, porque es hermosa, pero es verdad que hay que saber en qué momento. Claro. Y yo a veces cuento mi historia más bien como una advertencia de que la paternidad es muy bonita, pero hay que saber también cuándo cogerla, cuándo tenerla, que igual nunca estás preparado, sea la edad que sea, nunca estás preparado. Pero hay que saber un poquito cuándo, según lo que tú le quieras dar a tus hijos, lo que tú pretendas darles, lo que tú esperes. En mi caso fue muy complicado, tuve que dejar el instituto, estaba en bachillerato, por ese tema tuve que repetir el bachillerato, el primero, e intenté sacármelo adelante, perdón, intenté sacarlo repitiéndolo, pero ya vi la necesidad de ponerme a trabajar porque venía un niño. Obviamente es que no hay otra. Es una carga. Lastimosamente no aprendí con eso y apenas salió, mi hijo nació con 27 semanas, muy pequeño, o sea, estuvo en incubador a tres meses, en neonatos, y saliendo del hospital con el niño a los tres, cuatro meses, se queda embarazado de nuevo. Sí es verdad que intentamos tener cuidado en la segunda ocasión, pero bueno, se dio porque no resultó. ¿Tú qué pasas? 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 Es que ese es el problema, claro. Ya después, ya sí es verdad que por medio de la seguridad social, lo que son las, la asistenta social, ya nos aconsejó ponerle a ella el due y lo hicimos, entonces ya pues todo fue mejor, ya no vino un tercero, pero fue muy complicado, yo empecé a trabajar de camarero, obviamente no es el mejor horario, no son las mejores condiciones, yo tenía, me acuerdo que trabajaba, tenía un contrato de 10 horas y yo trabajaba 20, 25 horas y cobraba 10 y lo equivalente a 10 es nada, son 300 euros, 350. Poco después, pude encontrar otro trabajo gracias a mi padre, que es en el que estoy actualmente y ya logré un poquito ver la luz, salir adelante. No pude vivir lastimosamente lo que es el embarazo, no sé lo que es vivir un embarazo de decirle a la familia oye, que estamos embarazados, qué bien y alegrarme, sino que todo fue una, una presión muy grande, tuve que luchar mucho porque tuve que luchar mucho para, es que ahí hay una historia negra detrás, pero tuve que luchar mucho para que mis hijos pudieran nacer, para poder estar con mis hijos y al final, bueno, cuando ya pude juntar a mi familia como tal, ya fue con 19, 20 años, yo ya dejé la casa de mis padres y me fui a mi casa a vivir con mis hijos. Lastimosamente, hace dos años también me separé, no he podido tampoco vivir mucho tiempo con mis hijos como una familia como lo estáis haciendo vosotros, que os doy la enhorabuena por ello, la vida es así, las cosas se tuercen, pero yo vengo a dar más bien una perspectiva desde mi experiencia de un padre soltero, que tenemos muchas dificultades, es verdad que se ve mucho a la madre cuando intenta salir adelante con los dos niños o con el niño y se le ven muchas dificultades, pero el padre también tiene dificultades, ¿por qué? Porque al igual que hablamos de lo que es el instinto maternal, que es el instinto que tienen para proteger al niño, para saber si al niño le pasa algo, si está mal anímicamente, emocionalmente, el instinto paternal yo pienso que es un poco el hecho de saber que tienes que proteger a tu familia, que tienes que darles un sustento, entonces ahora mismo en la situación que me encuentro, yo separado, cuando me separé, obviamente tú haces tu vida de pareja, tienes tus proyectos, te quieres comprar un coche, te quieres comprar una casa, te metes en esas deudas, yo me metí en otras, en unas compras que dije, bueno, las voy a financiar, se acabó la relación, se fueron de casa, me quedé solo, yo solo manteniendo una casa, con los gastos, con la comida, para poder tener a mis hijos cerca, me mantuve en esa casa lo que pude, ¿qué pasó? Tenía también esas financiaciones, esas deudas, ya no estaba trabajando porque se me juntó todo, me despidieron, llegó la pandemia, ya no pude encontrar trabajo, nadie te contrataba, con 900 euros que me daba el paro, no me daba, mis gastos eran mucho mayores, tuve que volver a casa de mis padres, y pues por un tiempo me he estado recuperando de esas deudas que se me han acumulado y a mí me ha costado salir adelante y el poder intentar darle ese sustento a mis hijos y es lo que yo como padre me he sentido mal porque es como yo estoy intentando dar todo de mí pero intento sacar hasta de debajo de las piedras pero es muy complicado y ser padre soltero también es complicado porque no es solo el hecho de que no ves a tus hijos, es que tienes problemas con la madre porque a lo mejor tú no puedes salir adelante porque es difícil es difícil sí, sí, es cierto y lo que estás diciendo de padre soltero ahora mismo también Juanjo es tu caso ¿qué dificultades has visto? ¿qué problemas del día a día te puedes encontrar siendo padre soltero? hombre, siempre que te separas siempre son problemas yo siempre pero va a ser siempre la madre de mi hijo y lo que le pasa a la madre de mi hijo le va a pasar a mi hijo eso muy poca gente lo tiene en cuenta mis amigos cuando se separan discuten con las madres ¿por qué no te das cuenta cuando tú discutes con la madre que lo sufres tu hijo? entonces lo que le pase a ella le pasa a él yo he tenido otro tipo de dificultades la dificultad de separarte con Vero siempre me lleva muy bien siempre lo he dicho siempre será es y será la mujer de todas mis vidas este con quien esté tiene otras relaciones y he discutido con ellas pues dice pues vete con Vero y yo si es que me ha dejado si no estaría ¿sabes? o sea Vero siempre será la mujer de todas mis vidas ¿qué pasa ahora con Juanjito? que juega al sol que más calienta que entonces tú te dice papá me quedo hasta las 11 no, hasta las 11 no hasta las 9 y media que mañana instituto pues me vi con mi madre y se va con su madre ¿que su madre no le deja ir al cine? pues me vi con mi padre entonces es muy importante que los padres se lleven bien y estén bien de acuerdo para que el niño vaya recto porque si no se tuerce cuando el niño está castigado dice papá me vi contigo digo sí pero para estar castigado joder papá no vas a dejar salir digo no estás castigado te han puesto un par de en el colegio por no hacer los deberes estás castigado me lo ha dicho tu madre y es muy importante estar de acuerdo ahí con la madre y llevarse bien y tener muy claro eso que lo que le pasa a la madre a tu hijo le pasa a tu hijo claro aparte además que tu hijo tiene ya una edad en la que empieza a tener problemas empieza a tener historias suyas propias y quiere ir a la discoteca y papá llévame a la discoteca y yo le llevo y ahora no estoy a gusto ni tranquilo en casa y me quedo en la puerta dos horas mirando para la puerta y hasta que no sale no me voy dice papá cuánto llevo acabo de llegar a la hora que tú me has dicho y llevo toda la noche ahí y está en el parque y estoy detrás de un matorral vigilándole no me fío ni un pelo yo del Juanjito y es muy buen niño pero bueno a su edad pues se lleva mucho el culo veo culo quiero y si uno tira una piedra pues él tira una piedra y si uno llama un telefonillo pues él llama un telefonillo y hay que estar muy pendientes para que no se tuerza porque está en la edad que se tuercen tío pero bueno lo lleva bien lo lleva bien vamos a hacer una rondita vamos a empezar por Jorge vamos a decir cosas que que veíais en vuestros padres veíais en casa y decíais no yo esto no lo voy a hacer nunca y ahora las hacéis o sea la de cuando se es padre comer las huevos en ejemplos gráficos Jorge empieza a ver a ver mi niño tiene tiene Jorgito tiene nueve meses entonces yo creo que aún no he vivido una experiencia que me haga decir coño pues pues yo igual veía fatal que mi padre me castigase sin ir a jugar al fútbol sin ir a jugar un partido con el colegio y quizás tenía razón pues suspendes no vas al partido que es lo que más te gusta entonces yo pues siempre me digo pues yo a mi hijo no lo voy a castigar sin ir a fútbol pero espérate Jorge a ver qué pasa en un futuro ¿sabes? que si igual me viene con tres suspensos pues no vas al fútbol pero es que no tengo esa experiencia como para para decir oye pues me ha pasado esto ¿sabes? pero yo creo que esos castigos que a mí más me fastidiaban pues los que no les no le quiero aplicar a mi hijo que igual sí que eso lo acabo aplicando ¿sabes? pero a mí es lo que más hablando en plata me jodía eso eso es y cosas claras porque aquí realmente tenemos a cuatro que está todavía muy temprano que son vosotros dos y ellos dos ¿qué cosas? pues a lo mejor nosotros tres que tienen un poquito más de edad sí que podemos ver más comportamientos o cosas yo por ejemplo mi padre tiene una frase siempre que es ya veremos papá tal ya veremos y yo también soy eso hombre y yo ya he dicho alguna vez ya veremos que simplemente es posponer la alarma la alarma cinco minutos pero en vuestro caso que todavía son son muy peques por ejemplo León ¿qué miedos has visto tú que ya en estos dos meses hayas dicho hostia es verdad que esto es cierto que nunca me había preocupado por esto y ahora me empiezo a preocupar no prácticamente a mí me da pánico dejar al niño solo o sea no solo o sea yo sé ir de casa yo sé que está con la madre pero o sea tengo la necesidad de estar con él y y la verdad cada vez que me separo me me jode bastante y es como por ahora ya te digo como tiene dos mesecitos no le puedo reñir porque obviamente no no sé igual me riñe él no me hace caso me riñe él me riñe él y y claro ya después cuando le vuelvo a ver es cuando ya me vuelvo a vuelvo a soltar vuelvo a respirar sí no sé yo creo que es por parte de también yo a mi padre le quiero mucho pero yo he vivido también yo cría yo cría a mi hermana pequeña cuando yo tenía nueve años y ahí mi padre no estaba éramos mi madre y yo claro y mi madre también trabajaba o sea que era prácticamente era yo creo que lo que no quiero en todo caso es o sea que mi hijo tenga una familia siempre unida siempre unida o que siempre esté tanto su madre como su padre con él y Cristian cosas que veías que decías yo esto no lo voy a hacer yo esto no lo voy a es que era un es que era un cabrón de pequeño tío es que y es que era muy cabrón es cierto que ahora ya no es el hecho como te dicen wow pues el hecho de que la paternidad ya te hace ver las cosas diferentes te hace madurar etcétera es que no tío es que era un cabrón y te puedo decir que con 14 años como es que me pongo en su piel y en la piel de su hijo de o me voy al parque o me voy al skaper o le digo a mis padres que estoy en el skaper de abajo de mi casa pero es que yo vivo en Móstoles pues a lo mejor de Móstoles me iba a Torrejón y bajaba mi padre a bajar el perro veía que no estaba y a la clásica llamada 5, 10, 15 ¿dónde está el niño? ¿dónde está? vente para casa yo estaba en el skaper ah pues seguramente cuando habrás pasado pues estaría en el chino con los colegas o me habré ido muy bien a otro lado una mierda pues ya sabéis las excusas ya sabéis en los ojos es que había alergia ya sabéis que no había alergia que no era alergia a lo que había en el parque o sea que cosas también veías tú o has vivido tú que digas yo voy a intentar cortar aquí la o sea yo en la línea de la que ibais hablando sí que escuchaba cuando era muy pequeño o lo he escuchado a muchos padres y madres comentarlo con sus hijos pequeños este no se va a casar este no este hasta que no cumpla la pente o esta no se echa novio ya te lo digo yo el padre como protegiendo a su niña la mía que es Lola pues digo lo mismo cuando la veo y dicen ay ya verás o te presentan algún otro bebé de cuatro meses cinco meses y dicen ay estos se van a casar y tú diciendo te parto la cara y tal no se va a casar en la vida te sale como ese una cosa medieval claro sí 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 primero aquí con las espadas y luego ya te cuento pero si te das cuenta siempre suele pasar más cuando son niñas sí sí eso es sobre protección claro pues yo tengo muchos amigos que dicen bueno ya está con la minifalda ya está a lo mejor a las madres les pasa con los niños a nosotros es verdad que no sé es como muy medieval muy medieval claro claro si una cosa de los Habsburgo de los Habsburgo de casados desde que tienen dos años los tíos que ya son más mayores que hay cosas que tendencias estás viendo ya de a lo mejor llegar llega la noche te sientas en la cama y dices madre mía a ver ellos viven con la madre pero es verdad que cuando vienen a verme yo tengo mi pareja y ella ve al niño que es el mayor y dice este este te va a hacer pagar todo lo que le has hecho a tus padres y es verdad porque te das cuenta de que al final cogen actitudes tuyas que tú no les has enseñado pero que tú te ves reflejado allí y dices hostia aquí las voy a pagar y el niño es verdad que es como muy se hace el tonto pero es muy listo luego va sí sí ah papá no sé qué y hace una travesura y de repente no se hace el loco yo no he sido va mira para otro lado le dice Isaac ¿quién ha hecho esto? papá y Spiderman es más fuerte y claro te quedas así como te estoy preguntando por esto no te hagas el loco y la verdad que sí luego la niña es muy tranquila pero como dice luego vienen y te vienen ah mira te presentan a otro niñito y sí mira seguro que van a ser novios y yo con ese niño de verdad pero luego me viene la niña y me acuerdo una anécdota que fue muy graciosa porque los había ido a recoger y estábamos en el coche y Isaac estaba hablando de que sí de que él extrañaba a su amiga no sé quién a su amiga Isabel creo que se llamaba y que sí que siempre la veo porque está en mi corazón no sé qué y sale la niña mi amigo Adrián también siempre está conmigo porque está en mi corazón y yo estoy en el suyo y sale Isaac y dice dirás tu novio y ella sí mi novio porque ya se lo he dicho a papá ¿a que sí papá? y yo así conduciendo sí hija sí pero claro lo que intento un poquito a diferencia de mis padres porque es verdad que son diferentes generaciones diferentes costumbres y diferentes culturas lo que intento es que mis hijos confíen en que me pueden contar cualquier cosa como lo de los novios que al final en casa en casa con mis padres mi hermana eso es un tema como tabú un poco como jolín se ve mal y somos cuatro chicos y una niña o sea imagínate ella está presionada por todos los lados pero con mi hija es como ah tienes novio vale y cómo se llama y no sé qué y me cuenta que si le da besos y yo ¿dónde? no aquí en el hombro ah vale pero intento bueno hija pues yo creo que es un poquito pronto o sea mostrarle que yo la voy a escuchar siempre pero le voy a dar mi opinión yo creo que ese deseo lo tenemos casi todos los padres de ser o terminar siendo colegas de nuestros hijos o por lo menos como diciendo yo a mi padre a mi madre no le contaba esto con la chica que me gusta con quien salgo con quien tal a dónde voy no les digo la verdad del todo y nosotros decimos bueno conmigo sí que lo va a hacer ya lo verás a colación de esto ¿creéis que que ha cambiado el modo de crianza respecto a la generación de nuestros padres y a previas ¿creéis que ha cambiado por esto que dices? creo que vamos a saber escuchar un poco más que antes a lo mejor por cómo estaban concebidas las cosas pues no se hacía y nosotros sí sabemos que eso es importante y a más jóvenes creo que lo tenemos también más reciente o sea tú tienes más reciente tu adolescencia tú también entonces eso nos va a poder ser una ventaja para que cuando el chaval te pida a las 11 tú digas joder yo yo con 14 también pedía llegar a las 11 a las 12 cuando el chaval te pida no es que el móvil que lo tienen todos los de mi clase tú por lo menos sepas empatizar con sus sentimientos pero es que eso también depende de con quien se junte del barrio en el que viva y claro no usa el móvil ¿entiendes? pero no digo si tú le dejas el móvil y de repente te dice la mujer metiéndote en porno ¿no? Juanjo tío ¿qué has hecho? no, no pero por lo menos empatizar yo te digo empatizar pillar al chaval porque lo que eres adolescente te pones de morros cuando tu padre no te entiende pues ahí ya tú vas a saber coño a lo mejor he sido muy duro a ver de qué manera también hay una ventaja que es siendo jóvenes que igual no lo puede decir mejor nuestro compañero pero cuando ya tienen 12-14 años igual nosotros tenemos un físico también más o menos aguantable cuando yo tenía 14 años mi padre no podía conmigo ni 10 y yo confío bueno, no sé igual me rompo el pie al día de mañana pero yo creo que en un futuro podré soportar sus cuelgas o ir con él a jugar al parque bueno, al parque no pero ya sería al fútbol al baloncesto lo que sea claro has acabado con un tema muy interesante que es las nuevas tecnologías algo que aquí sí que hay una diferencia clara entre nuestra generación y la de nuestros padres pues la de nuestros padres han sido 40 años de Tetris y de repente nosotros hemos vivido una explosión de un montón de historias ¿crees que cómo lo ves? ¿lo ves como un reto todo esto del control parental de vigilar qué tal de las contraseñas de este rollo por ejemplo tú que estás empezando ahora mismo pero ¿ves que es importante o le das importancia a este tipo de cosas? a ver no sabría decirte cómo será de aquí a 10 años todo esto ahora del avance de las nuevas tecnologías cómo irá pero viéndolo ahora de manera actual sin IP que ahora tendría 10, 12 años es cierto que sería bastante difícil el controlar más o menos el qué quiere cómo lo quiere qué crees quedará con ello qué uso le dará en concreto y sobre todo yo creo que más o menos ahí creo que algo que podamos estar de acuerdo depende cómo puedas llegar a actuar tú o cómo quieres llegar a hacer algo por ejemplo una pequeña travesura o algo parecido depende de la gente de la que te rodees en concreto entonces a lo mejor eso es comparación no pongo aquí nada por ejemplo Barrio del Pilar con Parla no tiene absolutamente nada que ver cómo puede comportarse el chico de 14 años del Barrio del Pilar que a lo mejor él lo que querrá es irse a tomar su Coca-Cola irse al parque etcétera que a lo mejor el chico de Parla que a lo mejor estará haciendo sus travesuras vete a saber dónde entonces hoy día de hoy sí que es cierto que con el control ahora con lo que has dicho de las redes sociales es más o menos también el cómo les puede llegar a espabilar también porque a lo mejor con un chaval de 14 años te puede soltar cualquier contestación que tú no te esperabas ¿sabes? o sea cómo cómo se pone puertas al campo de internet en el que tu chiquillo en 45 minutos a lo mejor puede comprar un riñón de Afganistán bueno pero de momento le tendrás que dar la acción de la duda la vida es prueba y error ¿no? es parte de la evolución personal de cada uno lo importante es que no siga tropezando con ese error sino ya pues pones cartas en el asunto le quitas el móvil le castigas yo ahí como decía él mi padre me quitaba el fútbol y yo eso no lo haría a lo mejor tu padre te quitaba el fútbol porque a lo que más te gustaba para que tú espabilaras y estudiaras es que nunca se sabe lo que pasa por la cabeza de tu padre ¿sabes cómo te digo? entonces yo al niño le dejo todo lo que creo que que es necesario que ha llegado el momento de que él lo use y que lo toque y que lo pruebe se lo dejo que lo pruebe y luego en torno a como lo use pues ya va decidiendo ¿no? de todas formas ser padre ya veis que es súper difícil y cuando tenga 14 años vais a flipar porque muchas veces dice estoy para que me cuiden y tengo que estar yo cuidando es un decir un decir hombre yo me considero buen padre pero es difícil de cojones tío educar mi hijo es siempre lección lección y nunca deja de aprender y nunca deja de disgustarte y siempre tiene la preocupación de dónde estará qué hará pero bueno siempre tiene la opción de coger el patinete e ir a vigilarle ¿sabes? a mí lo de las tecnologías lo del móvil y tal es el miedo que o sea me agobia el mío tiene móvil desde los 13 años tiene móvil desde los 13 pero ¿sabes qué pasa? que mi sensación es que cada vez se abre más mundo a través de internet porque tú decías has hecho la broma de que puedes comprar un riñón por Afghanistan no es una broma yo lo hago vale pero ojo o sea es que los niños antes nosotros con 14 años te suscribías te hacías el 20 poco más en internet poco más es que tiene un Alcatel One Touch o uno que ha 33 días conseguido polifónico pero es que ahora mismo ellos se pueden meter a comprar efectivamente cualquier cosa que no sea pero que la gracia sea que te has dejado 2000 euros porque el niño ha pillado en la tarjeta todo el tema que sea de pornografía que le llegue a una edad que no sé cuántos o sea incluso el bullying el bullying que lo reciba o que lo haga él y eso no tiene tanta gracia es como que a mí me asusta con la mía que tiene cuatro meses y que le quedan años pero el bullying tiene mucho que ver con los padres con la educación que le des tú a tu hijo y los principios que le des a tu hijo porque yo a mi hijo siempre se le ha inculcado amor, cariño, respeto trabajo, constancia actitud ese es el secreto del éxito luego verdad que los niños te va a salir militar no es lo que uno quiere al mío menudo es luego muchas veces no es lo que uno quiere pero por norma mi hijo siempre está castigado lo han impulsado es el defensor del instituto le pasa como a mí me decían yo era el bola de los 11 años yo con 14 siempre estaba a palos en el instituto con todo el mundo y me decían el bola, el amigo de los niños el amigo de los niños me sentaba muy mal que se metieran con el que estudiaba el que estudiaba el tonto de la clase ahora trabaja en Airbus en la de mi casa en Illezcas el otro día vi a su madre y digo ¿qué tal Antonio? y digo que bueno me hacía todos los deberes digo que bueno era y dice ¿cómo le defendías? ¿cómo le querías? pero Juanjo ¿no se ha metido en ningún problema con el móvil, internet? Juanjito no Juanjito no Juanjito se ha metido en problemas de pues de llegar tarde a clase un día de contestar un día a la profesora pues cosas típicas que hacen todos los niños y aún así ya me ha jodido y algunas cosas más que no os importan la edad si es que al final has dicho una frase muy buena que es prueba y error lo primero que me ha dicho me ha dicho ¿vas a hablar de mí no? a ver qué cuentas a ver qué cuenta tranquilo hombre lo de las tecnologías es un arma de doble filo pero yo pienso que a medida que se desarrolla es potencialmente peligroso pero a su vez a los padres se nos está facilitando mucho el control parental que ya hay en muchas aplicaciones en YouTube que tiene el YouTube Kids que la verdad que es ¿por qué digo que es un arma de doble filo? porque igual que te puede ayudar te puede perjudicar es verdad que cuando los niños tienen la edad que tienen los míos se vuelven muy pesados muy pesados de que papá no sé qué papá esto papá lo otro y entonces cuando te los quieres quitar un momentito de encima solo un momentito ya sea porque quieres terminar de hacer algo entonces dices venga vale toma y le dejas Pocoyo, Peppa Pig pero es que los míos bueno es que ya se saben ok Google o Alexa busca no sé qué no sé cuánto y vale Scooby-Doo papá Spiderman Peppa Pig las princesas las muñecas entonces es también una ayuda en el sentido de que también hay que saber qué cosas dejarle ver a tus hijos porque yo confío en el YouTube Kids porque tiene muchos filtros para niños porque al final si les dejas el YouTube normal que en una ocasión me pasó en una ocasión me pasó se me lengua la traba en una ocasión me pasó con mi hija que estaba viendo unas cosas muy raras hablando en chino o en turco que yo dije hija ¿qué estás viendo? y eran unos dibujos muy raros que no me gustaron entonces claro luego descubrí el YouTube Kids pero es verdad que terminan en el canal del Chocas y te ha partido claro quería también hablar sobre la paternidad porque estamos hablando hasta ahora de la paternidad de puertas para adentro pero me gustaría también charlar de la paternidad de puertas para afuera es decir cómo cambian las relaciones con tus amigos cómo cambian las charlas con tus amigos cómo cambian las conversaciones en tu caso por ejemplo Jorge desde que has sido padre ¿notas que empieza a haber diferencias con tu grupo de amigos en cuanto a intereses en cuanto a tal cuéntame un poco cómo va pues sí Darío evidentemente es decir ahora de todos los viernes que salías o de todos los sábados que salías pues ahora sales uno uno o dos con tu pareja ya vas con tu pareja y con tus amigos ya no es lo mismo pero pero bueno y también se nota en el tema de oye pues pues yo antes acababa de currar y me iba a tomar algo con ellos a la cafetería de al lado de mi casa y luego iba con mi novia no ahora acabo de trabajar y voy con mi novia con el niño y o sea ha cambiado completamente mi vida oye yo no te digo que con 12 años no vaya a estar con mi hijo y con mis amigos ahí en el bar él tomando una Coca-Cola pero por ahora de momento sí que estoy mucho más bueno que es lo que me toca evidentemente pero sí que estoy quedando mucho menos con ellos saliendo menos de fiesta pero vamos que es lo normal yo creo que eso le pasa a todo el mundo en tu caso por ejemplo Cristian que también estás reciente ahí empiezas a notar ya que hay diferencias en los temas de que hablas o son esferas distintas diferenciadas para nada o sea también tengo la suerte que varios amigos también son padres y es cierto que también digamos mi círculo de amigos en todo momento han sabido que voy a ser padre es cierto que por así decirlo de mi círculo cercano he sido el primero en quien ha empezado en este mundillo y no ha cambiado mucho así que es cierto que son cuatro meses lo que llevo y a pesar de ello sí que he tenido la experiencia por ejemplo a los dos meses acepté hacer un pequeño trabajo en Gijón decidirme con mi familia como hacías tú seguramente pues bueno pues fue esa experiencia son tres días venga vámonos vamos a alquilarme una casita lo que sea yo me voy a trabajar y cariño pues en este día que yo tengo que trabajar pues quédate con el nene y lo mismo llegaba a casa y le veía a la madre o dormida ella intentando dormir al nene lactando o o el niño alborotado o sea es de no puedo dormir ahora y eso me ha pasado ya en tres ocasiones y en una de ellas lo he podido disfrutar con mis amigos o sea nos hemos sido todos la verdad que súper bien y luego también de cara sobre todo pues por ejemplo los fines de semana pues eso viernes o domingo pues a lo mejor que salgas a tomar algo pues lo reduces pero prácticamente yo ahora no he visto ninguna entonces ahora y tampoco tampoco lo espero ansiedad a la mente pero bueno por el momento me pide mi cuerpo estar en casa con mi nene y disfrutar del peque y mi pareja tranquilo sí sí decía que decías que tenías colegas padres vosotros tenéis círculos de colegas que ya son padres habéis hecho vuestro caso que a lo mejor que tiene más era vuestros niños habéis congeniado ya con padres del cole algo de esto o cómo va sois los primeritos yo todavía tengo pocos y sí que me ha pasado que hemos hecho amigos en el ambulatorio cuando vas a la revisión a la vacuna de los dos meses ahora nos ha tocado la de los cuatro meses y tal y mi mujer pues se ha puesto a hablar con oye tal mira te presento a Marta que está hemos quedado el domingo a tomar algo y dices pero porque o sea si no y hemos quedado y hemos quedado y además las conversaciones con otras personas que ya son padres son como más amenas o sea no tienes ese ese nerviosismo de decir y yo que tema le saco porque es fácil hablar del niño es como que te van saliendo una cosa anécdota pero lo que es de toda la vida en torno de toda la vida todavía tengo pocos a mi alrededor que hayan sido padres y a veces ahí sí que te sientes un poco ellos siguen hablando de otros temas y tú ya estás como a otra y dices joder no me he enterado de esto último lo de Eurovisión ¿quién ganó? si yo me fui a dormir porque estaba reventado entonces bueno no lo vivo así León conoces de los círculos de padres que padres colegas madres colegas que tengas ¿sois los más jóvenes? o sea ¿hay una diferencia de edad hay un salto generacional entre el resto de círculos de padres? pues es que ya sois ya sois los únicos padres que conozco prácticamente y de mis amigos sí yo soy el más joven yo soy el más joven y y que yo sepa por ahora sí que es cierto que hay un amigo que quiere tener hijos pero a la larga todavía le quedan mínimo cuatro años bueno de hecho no os pasa el resto que vais por la calle a lo mejor con el carrito o yo que sé o con el niño en brazos y la gente os mira como si fueseis un famoso y lo que se está fijando es que tienes una cara de niño y estás con un niño a mí eso sí que me ha pasado ir por cualquier calle de Madrid y que te miran como diciendo tú eres su padre o le estás cuidando o sea eres su cuidador porque es verdad que yo veo las caras y joder todavía no sé creo que tenemos caras no sé si tenemos aspecto de padres o sea nuestros padres cuando vemos las fotos en los álbumes tenían como ha cambiado eso hombre sí pero ahora no sé vosotros tenéis el aspecto que pensabais que tendríais cuando erais padres yo creo que eso es muy generacional o sea tú te ves una foto del Numancia del 72 y ves el once titular y tienen 22 años de media en los cojones de la gente que viene de Vietnam y la gente no se sorprende cuando tú vas paseando con tus dos críos sí a ver sí que es cierto es al final pero no hablemos de mí vale vale pero es verdad es que rompemos rompemos sí que es cierto lo que dices que hay un salto no sé si notáis eso en los parques por ejemplo cuando habéis a los parques como que hay un salto a ti te pasaba por ejemplo Juanjo en el momento cuando ibas al parque y tal notabas que había como un salto de 5 o 10 añitos con el resto de padres que ya lucían no has hombre claro pero me decía porque no te vas con los padres del cole y yo que te pires a jugar al mus a cogerse tal porque todos iban era un pueblo donde yo vivía al mismo San Juan y iban con garrota tío llevar al niño del cole eran padres más mayores aquí todos tenemos pelo eso es un ejemplo ahora yo voy con mi madre al niño del cole y me dice joder Juanjo tanto vero vero sí que has tardado poco en echarte pibita qué buena está y yo no te pases que es mi madre y dice y ese que es tu hermano y yo mi hijo la gente se cree que mi madre es mi mujer y que Juanjito es mi hermano ¿sabes? y es que mi madre claro mi madre tiene 50 años mi madre los lunes, miércoles y viernes vamos Juanjito yo, mi madre y mi hermana y vamos a boxeo vamos todos juntos a boxeo y claro la gente flipa la gente está entrando y digo tú cuida con mi madre anda que te pido que es mi madre mamá díselo tú no te pases con mi madre o sea que tú tienes tres generaciones mi madre me tuvo con 17 años claro, claro o sea joven mi padre tiene 52 creo mi madre va a hacer 50 el viernes sí Juanjito 14 y yo 34 claro y el resto el salto como es por ejemplo en el mío sí se notó mucho porque en una ocasión me pasó que iba con el yo iba con un bugaboo doble porque eran muy seguidos pues yo iba así y tenía al lado a la madre de los niños entonces en una ocasión me dijeron porque yo tengo cara de mal mayor siempre me dijeron son tuyos los tres y yo ay mi madre la que se va a armar ahora claro a la madre de los niños me estaban diciendo que si era hija mía también y yo digo oye pero que tampoco soy tan que lo que le he tenido con 10 años en mi caso sí hay todavía una diferencia considerable y de hecho en la guardería en el cole de los niños siempre se notaba porque era llegar y la mayoría de los padres la costumbre que se tenía aquí antiguamente era que a los de 30 para arriba ya empezabas a plantearte a tener hijos y es verdad que tengo compañeras del trabajo que con 42 ha tenido a sus gemelas entonces la diferencia es muy grande tanto en los parques como en el ambulatorio como en el colegio en el colegio yo no hacía amistades con los padres porque es que me veían como un niño llevando otro niño se pensaban a lo mejor que era el hermano entonces no tenía esa relación ni la he tenido hasta el día de hoy es complicado claro para ir cerrando ya vamos a otro tema también que es el tema pues el tema del reparto de los cuidados el reparto de los cuidados entre madre y padre que en vuestro caso particular ¿cómo pensáis? ¿pensáis que está equilibrado? ¿pensáis que todavía haría falta equilibrarlo más? hombre a día de hoy yo pienso que es algo que está más moderado antiguamente lastimosamente era una sociedad como se dice ¿no? machista en la que la mujer era la que se encargaba de la casa y el hombre solamente de proveer los suministros el dinero y todo para casa yo pienso que hoy en día somos un poquito más abiertos en el sentido de que comprendemos que eso cansa ¿verdad? vosotros que estáis empezando digo yo que apoyaréis a lo mejor a darle el baby a levantaros por la noche yo siempre lo he pensado así porque en mi casa lo he visto un poco así que mi padre en ocasiones es verdad que se mataba a trabajar pero si alguno estaba enfermo y mi madre estaba cansada es verdad que mi padre estaba ahí un poquito eso ha cambiado mucho de parte de mis abuelos de parte de conocidos vosotros por ejemplo que estáis viviéndolo ahora ¿cómo lo hacéis? sobre todo hay un reparto de tareas en el que sí que no puedes entrar que es en el tema de la lactancia si le sigue dando pecho porque si es biberón efectivamente me levanto pero con el tema de la lactancia mientras tú le das el pecho si hay que quitar la vajilla lo hago yo si hay que cocinar la cena la hago yo entonces yo creo que eso sí que ya es como hay cosas donde no voy a poder entrar a ayudarte o no voy a poder dárselo al bebé pero hay otras tantas que no me voy a poner a ver el fútbol mientras tú estás aquí sacando las tareas no, 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 no nos hemos implicado y mucho por ejemplo que no lo hacían antes tanto los padres con el tema de los pañales a mí me ha tocado pringar y ahora soy un experto te lo hago ahí como pero pero con pañales y todo sí yo creo que todos estamos en la misma línea es que si no te cae una colleja por parte de tu mujer que espabila no, pero al final ya no es el que espere eso sino que al final te sale solo y mola y te gusta es que ya es inercia ya directamente vas a llorar lo que sea y ya vas directamente a socorrer ¿qué pasa aquí? ¿sabes? tranquilo ¿qué tal? lo coges yo por ejemplo en mi caso igual mi pareja desgraciadamente tiene fibromialgia entonces es cierto que requiere mucho de mi ayuda porque a lo mejor en cierto momento cuando ya le da digamos ese pequeño pico pierde todas las fuerzas entonces a lo mejor hay ciertos momentos en los que no puede dar la lactancia se tiene que tumbar coloca el peque etcétera tal por lo menos vamos a intentar que se relaje hasta el momento bien hasta el momento bien pero es cierto como decís al fin y al cabo el hecho de es que si sacas el perro lavas la casa etcétera tal pero ya se nota ese cambio generacional que antiguamente por experiencias que me cuentan mis padres mis abuelos mis tíos se nota ese cambio de que antiguamente la mujer lo hacía todo ahora como dices tú es ese instinto que te sale de que venga lo voy a hacer yo porque te sale ya no porque veas es que ya no puede lo hago yo no te sale te nace aunque en los trabajos cada uno puede hablar o la sociedad hacia arriba todavía sigue pensando pues por ejemplo anda que te han dado cuatro meses claro pero ya no te da los 500 euros vale no pero la que lo necesitaba los cuatro meses es tu mujer a ti te los han dado de regalo ¿qué tal las vacaciones? como perdona porque yo no lo he vivido como unas vacaciones de hecho cuando cogeis la baja porque nació la niña pensé voy a verme estas series estas películas voy a viajar aquí y de repente vas viendo que van pasando las semanas y dices no he hecho nada yo las tareas me las reparto con Juanjito porque está en un momento que tiene que empezar a tener unos patrones unos principios para su futuro y lo que haga ahora va a decidir su futuro está en la edad que lo que haga siempre se lo digo va a decidir su futuro entonces ¿qué pasa? ¿qué quiere cenar esto? el otro mañana cuando me levanto Juanjito que levanta venga haz el desayuno ¿qué quieres? un colacao unas tostadas y le pongo hacer un colacao unas tostadas para que el día de mañana cuando tenga su mujer tenga sus hábitos y tenga sus costumbres ¿sabes cómo te digo? y no salga un vago que no ayuda un huevo entonces yo ahora mismo las tareas me las reparto con Juanjito y me pongo de acuerdo con la madre para cuando le castigamos y le hago hacer el desayuno y le hago recoger la mesa muchas veces y le pongo a fregar cacharros que yo siempre si yo no me ha gustado nunca la pago vajillas pues salen con manchas y le pongo a fregar cacharros y le doy la fregona y bueno me lío unas que flipas como es tarima me deja charco y luego se me hincha la tarima pero le pongo a fregar para que tenga ya un hábito y una disciplina ¿sabes? porque de aquí a cuatro días ya se independiza eso es de momento ya le doy un beso en la puerta al cole y le quita papa y digo me cago en la mar ven aquí joder que soy tu padre ya no quiere que le des besos con lo que me gusta dormirme tocando el culito cuando era pequeñito que vosotros lo haréis el culito suavecito dándole besos haciéndole cosquillas ahora me acerco a él y digo guarro y me piro la otra cama ¿sabes? tiene 14 años ya y eso da mucha pena cuando se pierde así es que aprovechar mucho la infancia de cuando son pequeñitos pequeñitos porque luego da mucha pena porque luego ya nada más que quiere con los amigos nada más que quiera su rollo va volando está todo el día con el móvil quieres soltar el móvil estar con tu padre cambia mucho y da mucha pena eso más cuando eres cariñoso y todo corazón como yo que Jorge para ir cerrando ya un mensaje así bonito un mensaje pues bueno a padres que vengan detrás de ti que me parece que la humanidad va a seguir generando padres si todo va bien pues que que le metan caña que hay que revertir la pirámide eso es lo que hay no tanto no hombre que es que no hombre que es muy bonito y que que no se acojonen o sea que que hay que echarle huevos y que es lo más bonito del mundo vamos el padre o sea es una sensación increíble y eso que a mí aún no me ha llamado papá aún no anda aún no pero vamos que es una locura que guay y que se animen vamos que la gente se anime que guay bien sí joder León para cerrar mensaje esperanzador nada prácticamente que quien quiera ser padre es lo mejor que puede pasar en la vida sin duda y una experiencia preciosa y el camino por muy mal que te lo vendan con llantos o con enfermedades o con pesadez o no tener tiempo para ti mismo es momento de olvidarte de ti y ya pensar en el siguiente nivel que es en tu hijo o hija Cristian es que estoy es que sin palabras la verdad que es una experiencia única aprovecharla al máximo y sin miedo yo lo he vivido como si fuese saltar en paracaídas o sea es algo que te te da miedo vértigo cuando se abre la ventana y dice voy a saltar ni de coña me la voy a pegar pero luego los que han saltado en paracaídas que yo no lo he hecho pero siempre te dicen que es de las mejores experiencias de su vida pues esto me da un poco que es esa sensación en el momento en el que ya te has tirado dices ostras esto es genial lo repetiría mil veces entonces eso como para para animar a la gente y luego no me olvidaría de seguir pidiendo ayuda yo he venido hoy aquí en plan sindicalista pero sí que creo que todavía hace falta un poquito más por parte del entorno de la sociedad de los trabajos de los jefes que ayuden un poquito más a la familia para cerrar bueno lo que hay que tener claro es que nunca se está preparado nunca es el momento adecuado porque si vas a esperar a tener casa a tener un trabajo estable no te va a llamar papá te va a llamar abuelo pero tampoco hay que hacerlo tan joven como yo pero es muy bonito porque llegado es el momento en el que los tienes tienes a tu bebé en brazos y dices Julín esto lo he hecho yo y luego a lo mejor no dice nada dice Agú y tú dices ha dicho Agú su primera palabra te emocionas te emocionas es muy bonito y es que no hay palabras para describirlo has dicho mensaje a los nuevos padres ¿no? que pavilen y que se agarren que vienen curvas que vienen fuertes y hay que estar muy centrados eso es para nuevas generaciones estupendo pues ahí está las últimas palabras del padre de Juanjito muchas gracias por haber estado ahí esto ha sido Focus muchas gracias a toda la peña linda que nos ha acompañado padres del mundo uníos y protestad por cosas que nos tienen que dar dejad un legado mejor en el mundo y de verdad como estaban diciendo animaos que esto está muy guay que da vértigo pero es que mola mucho yo personalmente es el mejor videojuego que he jugado en mi vida la paternidad nos vemos gracias chao 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 Richtung Gracias por ver el video.